Francisco Guayabal Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana Que ustedes son las cubanas que ya saben cuara que hay que bueno estar Francisco Guayabal Francisco Guayabal Hay quien dice que la valla porque un día se quemó Que sin pluma se quedó un gallo que está en morón Y por eso digo yo Que no me hagan más cuentos que Francisco el elemento Si sabe bailar el sol Ay que rico está Francisco Guayabal La nena linda de mi vida Francisco Guayabal Cosita buena te llamo a ti Francisco Guayabal Francisco me dijeron a mi Francisco Guayabal Cosita linda que rico va Francisco Guayabal Cosita buena que bueno está Francisco Guayabal Hay quien gozando bailando en Francisco Guayabal Francisco Guayabal Mira como se va Francisco Guayabal Francisco Guayabal Que rico que rico que rico va Francisco Guayabal 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 Gracias.